¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fantásticos! Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? ¡No se oye! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Ay, me gusta! ¡Fantástico! Bueno, creo que al entrar os han dado un clavel como este, si no me equivoco. ¿Lo tenéis por ahí? Vale, quiero que lo levantéis todos y vamos a hacer una foto para recordar este día tan bonito. ¿El fotógrafo dónde está? Aquí. ¿La tenemos? Muchas gracias. Bueno, y ahora, hablando de flores, como hilo de bien, hablando de flores, os voy a contar de dónde viene esta flor que lleva aquí desde el principio del concierto. Esta es la rosa de la esperanza de Duchesne. Es una rosa que ha creado Fernando Espadas, que es el responsable de las Camelias Arte Floral, y que estará a la venta en su página web, lascameliasartefloral.com, en breves. Y gran parte del beneficio que se saque de la venta de esta rosa irá a parar a la asociación. Así que, un fuerte aplauso para Fernando y las Camelias Arte Floral. Y ahora quiero jugar a un pequeño juego con los niños del público, que veo que hay bastantes. A ver, a ver quién es el primero que me dice de dónde viene esta rosa. ¿A qué le recuerda? A ver. ¿Principito? No. A ver. ¿Cómo? Muy bien. Muy bien. Un aplauso para la niña, efectivamente. Muy bien. Toma ya. Efectivamente, esta rosa está inspirada en la película de La Bella y la Bestia. Y tiene un simbolismo precioso, porque la parte de Bella se refiere a la inocencia infantil, a los niños afectados en este caso, y la bestia a la enfermedad. Ya veréis, es una rosa verde preservada de Ecuador, que significa la esperanza, que la esperanza es un concepto muy importante en esta asociación, y también la eternidad. Y es por eso que esta noche quiero regalarle esta rosa, la primera que se hizo a Alonso y a Silvia, porque la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, cuéntame rápido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te está gustando el concierto? Sí. ¿Sí? A ver, dime qué grupos te gustan. Y por favor, no me digas, Maluma, te lo pido, por favor. ¿Qué grupos te gustan? Queen. ¿Queen? ¡Sí! Fuerte aplauso para él. Muy bien. Venga, campeón. Y ahora, a ver si soy capaz de subir. No, ahora vamos a ponernos serios. Bueno, amigos, ¿sabéis? La música es algo muy complicado, es algo muy complejo, exige mucho sacrificio y compromiso. Para que os hagáis la idea, un grupo de música normal suele durar unos dos, tres años, al tercer año suele disolverse. Un grupo de música consta de vocalista, dos guitarras, un bajista y un batería. Y como os digo, al segundo o al tercer año se suelen disolver. Por eso quiero que os imagináis lo complicado que debe ser, durante casi cinco años, juntar a más de 100 personas para ensayar y seguir llenando cada concierto que damos. ¡Aplauso, por favor! Porque se lo merecen, es muy complicado, es muy complicado. Y por supuesto, esto no sería posible sin el director del coro, que se llama Geray, que, como vais a comprobar por el acento, es del mismo Bilbao, es más vasco que la chapela. Bueno, Bilbao, ustedes saben, San Sebastián. Pues ustedes naden hacia abajo, naden, 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 naden y se encuentran mis islitas. Canarias. Se acercó un poco, pero no... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, digo yo que estarás encantado. Uno de los coros más importantes, por no decir el más importante, de Madrid. Lleguéis cada concierto, habéis tocado en el Auditorio Nacional, es para estar encantado. Yo, desde el primer momento que me aceptaron en la entrevista, hasta cuando entré en contacto con ellos, que fue maravilloso, la energía que da el rock y la que da este grupo de personas unidos a este grupo de instrumentistas, es bestial. Yo, por irme allá, a los años 70 del rock... Eso lo vamos a dejar para luego, lo vamos a dejar para luego, porque tengo que darte una noticia, macho. Bueno, se os ha acabado el chiringuito. Sí, 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 bueno, esto de que tengáis el monopolio de toda Madrid, el rock más importante de la zona, y no, 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 se os ha acabado el chiringuito, macho, porque me he montado mi propio coro. ¿Tú? Yo. Y somos mucho mejores que vosotros, y cantamos mucho mejor, también te lo tengo que decir, no, lo siento mucho, es la verdad, cantamos mucho mejor, somos mucho mejores. Además, lo más importante, ¿cuántos sois? 80 y pico, hasta 100 llegamos. Nosotros somos 800, y han venido conmigo esta noche. Te falta uno para ser mejor que nosotros, ¿eh? Lo único que ellos todavía no lo saben, ellos todavía no lo saben, así que, si me disculpas un segundo, ahora estoy contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos guapísimos, guapísimas, que vais a cantar, ¿vale? Así que, solo os pedido un favor, no me dejéis mal, darlo todo, ¿vale? Muchas gracias. Ya está, ya tengo arreglado todo, lo único, ahora hay un problema, ¿cómo decidimos qué coro es mejor? Ya lo tengo, tío, ya lo tengo. Viendo tu bigote, me ha venido a la cabeza. Aprovechando que hoy no hemos cantado, ni vamos a cantar ninguna canción de Queen. ¿Tú te acuerdas de ese famoso concierto que dio Queen en Wembley, donde hacían lo del... ¿Por qué no lo hacemos? Empiezas tú, y luego con tu coro, y luego yo con el mío. Y luego decidimos cuál ha sido mejor. ¿Te parece bien? Venga. Bueno, yo a mi coro lo conozco, ¿eh? No le voy a hacer tanto. La prueba grande va a ser para ustedes. ¡Ee-o! ¡Ee-o! ¡Ee-e-o! ¡Ee-e-o! ¡Ee-ro-ro-ro-ro-ro-ro! ¡Ee-ro-ro-ro-ro-ro-ro! ¡Yeah! A ver tu corito. E-O 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 E-R-R-R-R-R-R-R E-O 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 ¡Alright! Bueno, bueno, bueno. Yo creo que deberíamos dejarle un empate. Los dos son maravillosos. Y ahora sí, continuamos con el concierto. Bueno, bueno, esperense un momentito. Porque él es tan humilde, es tan humilde que presenta a todo el mundo. Qué buen presentador, qué guapo es, qué alto. Y encima toca la guitarra. Y el resto del concierto va a tocar la guitarra. Así que un fuerte aplauso para Gonzalo Ferreño.